Déjame esta noche soñar contigo Déjame imaginarme en tus labios los míos Déjame que me crea que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que tus manos rocen las tuyas Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere aunque no vuelvas Déjame que te deje tenerme pena Y si algún día viera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía Déjame presumir de ti un poquito Déjame que tu piel sea el forro de mi vestido Déjame que te coma solo con los ojos Con lo que me provocas yo me conformo Y si algún día viera con la manera de hacerte mía Déjame que tu piel sea el forro de mi vestido Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía Déjame que tu piel sea el forro de mi vestido déjame este noche soñar, soñar contigo Soñar contigo ¡Gracias por ver el video!